Clases abiertas en el Colegio Privado Mecenas. Conversamos con la seño Gladys García, del nivel inicial. Sí, todas estas semanas estamos convocando a las familias, a ustedes, para mostrarles todo lo que los niños aprendieron y disfrutaron durante el año en las distintas áreas especiales, en inglés, en música, en educación física. ¿Y hoy qué estamos mostrando? Hoy le toca el turno a las salas de 5, que van a demostrar todas sus habilidades, sus destrezas y sus aprendizajes. ¿Qué han aprendido desde el comienzo del año hasta ahora? Último trayecto. Último trayecto, ya estamos reforzando los contenidos, afianzando todo lo que aprendieron con las maestras en las salas y con las distintas áreas especiales. Además son los niñitos que van a primer grado el año que viene. Sí, ya prácticamente desde el principio de año fueron de a poquito preparándose, fuimos articulando con el nivel primario, conociendo los espacios, conociendo las maestras. La semana pasada tuvieron algunas clases con las maestras de primer grado, así que ya están prácticamente listos para el gran paso. Una linda época del año además para hacer balance, señor Gladys. Fue un año muy intenso, tanto para los niños como para todo el personal del colegio. Fue un año de mucha capacitación, de muchos aprendizajes, de reforzar sobre todo valores y muchas habilidades que necesitan los niños para el futuro. Así que fue un año muy rico, muy intenso. Y si el tiempo lo permite, se viene el campamento. Y ahora en esta etapa son las grandes emociones. Una de ellas es el campamento de los egresados. El viernes, si Dios quiere y no llueve, vamos a disfrutar del campamento de los que van a ser nuestros egresados de este año. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar siempre.